Si me hablan de bailar, yo no duelo Si me hablan de guayar, yo no duelo Macho para, dale dos más, sin coma Si me hablan de bailar, yo no duelo Si me hablan de guayar, yo no duelo Macho para, dale dos más, sin coma Chá, 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 chá El puñeto es el muñeco, la viola Independiente para manejar ese camión muñeco dale fuerte, fuerte, fuerte porque respete, respete, respete la mira, la bajita, tu porque el leve lo más somete, pero dale fuerte, fuerte, fuerte porque respete, respete, respete después que yo te suelte ni un doctor podré encogerte si me hablan de bailar yo no vuelo si me hablan de guayar yo no vuelo machucada dale dos más si me hablan de bailar yo no vuelo si me hablan de guayar yo no vuelo machucada dale dos más sin copa yo no vuelo